Hola, soy Alejandro Swander y te pido este minuto para que te hagas una pregunta. ¿Alguna vez te pensaste realmente qué pasaría si un candidato no tuviera condicionamientos? Si la campaña política no se le hubiera pagado a nadie, ni la cooperativa, ni el centro comercial, ni el club de abuelo, ninguna institución que se matiera en esto. ¿Alguna vez te pensaste eso? Bueno, la verdad que eso es lo que nosotros proponemos. Por eso no nos habrá visto en muchas publicidades, en realidad ninguna. No nos habrá visto con carteles, con publicidades caras. Hicimos todo muy a pulmón para eso, para poder ser una gestión genuina que no le deba nada a nadie, realmente. Así que lo que te pido es que este domingo te hagas esa pregunta. Bueno, si viste este video en YouTube es porque usé mi tarjeta de crédito para hacer una publicidad, para que puedas verlo. Y si lo viste por WhatsApp, muchas gracias por compartirlo. Ale Swander, Intendente.